El Vía Agresif, como tú sabes, se hizo en una carrera acondicionada, donde por el compromiso de Carlos Pizarro lo montó Juan Carlos Díaz. Juan Carlos yo creo que lo montó a perfección, lo dejó donde él tenía que ir y terminó corriendo muchísimo al final. Ese es el estilo de Vía Agresif, esa es la forma de Vía Agresif y eso es lo que hemos tratado y vamos a tratar de hacer en el Clásico. El CAE asimiló muy bien su carrera y ha seguido trabajando muy bien. Yo entiendo que dos factores tiene él a su favor. Número uno, la distancia y número dos, si el paso del frente obliga a Pablo Pasta a pasarlo ligero, yo creo que él va a terminar el correo. 1.300 metros en la distancia, aquí en la sexta carrera. Seguimos esperando por la salida, sigue la bandera en alto. Parece estar todo listo. Y ya abren las compuertas y están en carrera. A la parte de afuera, Estrella Brillante sale a dominar en los primeros 150 metros, despega dos cuerpos. Para el segundo lucha, Miss Tropical Siren. También en esa lucha está el ejemplar My Favorite Baby, que es quien pasa ahora al segundo lugar. En los 800 metros finales, Estrella Brillante, un cuerpo al frente. My Favorite Baby para el segundo lugar. A un cuerpo en el tercero se coloca Mainz Lukoko. A medio en el cuarto, la debutante Auspiciadora. Cuando van al poste de los 500 metros finales, Estrella Brillante, solo medio cuerpo en la delantera, Mainz Lukoko. Insiste afuera en el segundo lugar. A cuatro cuerpos, Auspiciadora en el tercero. Entrando en la recta final, Estrella Brillante, cabeza al frente, Mainz Lukoko. Ahora se está igualando para el tercero. Adelanta Michiquilina junto a la valla interior. Aquí en los 100 metros finales, Mainz Lukoko, cabeza al frente. Michiquilina adentro, viene con fuerza, pasa a la delantera, se despega y ganó. Por cuerpo y medio, Estrella Brillante volvió para el segundo lugar. Caray, por más o menos media cabeza sobre Mainz Lukoko, que quedó en el tercero. El resto atrás, con My Favorite Baby en el último lugar. Pareja con Vinjet, en el poste de los 800 a un cuerpo, luchan el tercero Faderuquito y Acredor. En el poste de los 700 metros finales, a la parte de afuera, se está emparejando Faderuquito con Vinjet a un cuerpo. En la tercera posición queda Acredor. Cuando van a los 400 metros finales, sigue la lucha entre Faderuquito afuera y Vinjet adentro. A dos cuerpos, Acredor sigue en el tercero. El resto está fuera de carrera. Aquí en los 250 finales, Faderuquito, cabeza al frente, Vinjet al segundo. A un cuerpo, Acredor afuera en el tercero. Aquí en los 100 metros finales, Faderuquito por el pescueso, Acredor. Ataca afuera, se emparejan aquí en los 25. Están llegando a la meta, Acredor. Por el pescueso, logra imponerse segundo, Faderuquito. El tercero es de Vinjet, luego Monárquico y último quedó Guajíbaro. Sanito, a un cuerpo en el tercer lugar. A la parte de afuera, Mr. Freeman. A la cabeza nada más adelanta adentro, Grey Look. Y a la parte de afuera, My Best Friend. En los 600 metros finales, Storm Black, dos cuerpos al frente, Grey Look para el segundo. A medio, Mr. Freeman. Al tercero, a cabeza en el cuarto, adelanta afuera, My Best Friend. En los 400 metros finales, Grey Look dominando por medio cuerpo, Storm Black al segundo, a cabeza. My Best Friend adelanta afuera en el tercero, a uno en el cuarto, Mr. Freeman. Aquí en los 200 metros finales, My Best Friend cabeza al frente, Grey Look vuelve a la carga adentro en el segundo. Aquí en los 50 finales, My Best Friend se despega por el pescueso. My Best Friend ganó por medio segundo, Grey Look para el tercero, Mr. Freeman, cuarto. Quedó White Bridge, el quinto es de Storm Black y el resto atrás con privilegio en el último lugar. Seguimos esperando. Se ve mejor punto preciso cuando abren las compuertas y están en carrera, Tío Juan. Dominando los primeros 100 metros, despega tres cuartos de cuerpo sobre Suntuoso. Atrás cuerpos en el tercero, está por un punto preciso y cinco más atrás, último a Tabar. Doblando la primera curva, Tío Juan mantiene un cuerpo al frente, Suntuoso, muy cómodo, se ve en el segundo lugar. Y a unos tres cuerpos sigue punto preciso, tercero, último a siete, ahora se ha quedado a Tabar. Así entran en la recta lejana, un paso muy cómodo de sobre 26 segundos en los primeros 400 metros. En el poste de los mil, Tío Juan mantiene tres cuartos de cuerpo al frente, Suntuoso al segundo lugar, a cuatro. En el tercero, punto preciso, diez más atrás, último, sigue a Tabar. Cuando se acercan al poste de los 700 metros finales, Tío Juan mantiene un cuerpo sobre Suntuoso a cinco puntos precisos, tercero, doce más atrás, último, sigue a Tabar. En los 500 metros finales, Suntuoso adelanta la parte de afuera y ya está igualando a Tío Juan a tres cuerpos. Se acerca desde el tercero, punto preciso, fuera de carrera está Tabar cuando entran en la recta final, Suntuoso, medio cuerpo en la delantera, un cuerpo ahora, punto preciso a fuera, pasa al segundo a uno. Tío Juan en el tercero, aquí en los 125 finales, Suntuoso, solamente la cabeza al frente, punto preciso, ahora lo domina por el cabeza, el pescuezo, punto preciso. Suntuoso ganó por casi medio cuerpo, el segundo, el Suntuoso, tercero, Tío Juan y último quedó a Tabar. Mientras tanto, como vimos, Andy Hernández exigiendo al máximo a Frisky Kleto para tomar la delantera. Los primeros 400 metros los pasó Frisky Kleto en 24'59 y ya el ganador va al rabo de él en la segunda posición, tercero, y va Galván y afuera en el cuarto lugar, el número 4, Broken Express, más o menos a unos 5 cuerpos del penúltimo lugar, iba el ejemplar Davis Backcopy en el último lugar. Pasa a la delantera el número 3, Danford Over, cuando pasan el parcial de los 800 metros en 48'21, adentro vuelve a poner presión el ejemplar Frisky Kleto, al centro de los dos trata de colocarse ahí el número 1 Galván y afuera, como a dos cuerpos del que iba al frente, va Broken Express y a unos 4 cuerpos detrás iba el ejemplar Davis Backcopy. En ese momento de la carrera, faltando 600 metros, le hace posición Ríos a Danford Over, afuera venía el reto peligroso del número 4 Broken Express con la monta del Piro Roena, pero mantenía paso firme ante la exigencia de Ríos en el ejemplar número 3, Danford Over, que había pasado el parcial de los 1.200 metros en 1.12.27. Entrando en terreno derecho, aquí comienza a pedirle el máximo Ríos a Danford Over, le pega por su mano izquierda y este caballo comienza a despegarse poco a poco del triunfo, del grupo, perdón. A la parte de afuera viene con mucha fuerza Davis Backcopy para dominar para el segundo lugar, la milla la pasó en 1.37.83 y el tiempo final para el ejemplar Danford Over. En la milla en octavo fue de 1.51 segundos y 18.800 metros. Y ya obren las compuertas y están en carrera adentro. Kip Kat domina en los primeros 100 metros por medio cuerpo. Clarinda Linda al segundo a 1.5. Para el tercero adentro se coloca Pretty Image, un cuerpo más atrás, luchando. Ahí la cuarta posición están en Taising Star y Gliding Marjorie, que ahora queda última al pescueso. Cuando van al poste de los 900 metros finales, Kip Kat cabeza al frente, Pretty Image al segundo a medio. Afuera en el tercero Clarinda Linda a 2 en el cuarto en Taising Star y última. A cuerpo y medio sigue Gliding Marjorie. Van al poste de los 600 metros finales, Kip Kat solo el pescueso en la delantera. Pretty Image ataca adentro en el segundo lugar a 3. Clarinda Linda en el tercero, a medio en el cuarto adelanta adentro en Taising Star y última. Dos cuerpos sigue Gliding Marjorie. Entrando en la recta final sigue la lucha, Kip Kat afuera, cabeza al frente. Pretty Image para el segundo lugar a 5 en el tercero, Clarinda Linda en los 200 metros finales. Kip Kat despega medio cuerpo, un cuerpo ahora aquí en los 100 metros finales. Pretty Image para el segundo, pero Kip Kat sigue con un cuerpo. Kip Kat ganando por cuerpo y cuarto el segundo de Pretty Image para el tercero. Clarinda Linda y muy cerca ahí están Gliding Marjorie. Y en Taising Star en las últimas dos posiciones. Kip Kat mantuvo paso firme en toda esa recta final. Dándole otra victoria al Nobel Entrenador Moisés Díaz. Que con pocos ejemplares lo está haciendo muy bien. El Entrenador Moisés Díaz que entrena Kip Kat. Está oficial la prueba a 450. La número 4 Superani. Sigue detrás del arrancadero. Vamos a ver qué es lo que sucede con esta yegua. Ahí la están alejando ahora mismo del punto de partida. ¿Algún tipo de dificultad ahí con esta yegua Superani que desconocemos? Vamos a ver si es que se ha dado un golpe. Aquí viene el anuncio. Ha sido retirada Superani. Retirada de la carrera la número 4 Superani. Así que quedan solo tres. Y Bachatera se convierte entonces en una favorita enorme. 2.10 ofrece ahora como mínimo en la banca de primera. Y seguramente se va a estar pagando por ahí. Así que fue retirada ya oficialmente de la carrera Superani. Ya la han desencillado. El resto de los ejemplares sigue cuadrando. La bandera está en alto. Y ya abren las compuertas. Y están en carrera. Bachatera. Tres cuerpos en los primeros 100 metros. Recaudadora para el segundo lugar. A un cuerpo. Alondra se queda en el tercero. Doblando la primera curva. Bachatera. Sigue dominando muy, muy cómodamente. Despega cuatro cuerpos. Recaudadora para el segundo. A tres. Alondra se está tercera y última. Les recuerdo que aquí fue retirada la número 4 Superani. Entrando en la recta lejana. Sigue Bachatera. Dominando ahora por cuerpo y medio. A cuatro cuerpos. Su última sigue. Alondra se... Bachatera. Vuelve y se despega con dos cuerpos en los 900 finales. Recaudadora al segundo. A cinco. Se aleja Alondra. Alondra se en el tercero. Pasan el poste de los ocho. Van a los 700 metros finales. Y Bachatera. Despega nuevamente tres cuerpos. Recaudadora al segundo. A cuatro. Alondra se en el tercero. Faltando 600 metros para el final. Bachatera se despide al frente con cinco cuerpos. Recaudadora se defiende en el segundo con cuerpo y medio sobre Alondra se. Ya están a la entrada de la recta final. Por lo menos Bachatera está entrando en la recta final. Despega diez cuerpos. La lucha es para el segundo entre Recaudadora y Alondra se. Aquí en los 150 metros finales. Bachatera en un galope. No menos de doce cuerpos de ventaja. Alondra se dominando para el segundo. Bachatera está ganando por algunos quince cuerpos. El segundo lugar es para Alondra se. Tercera y última quedó Recaudadora. Bueno, abre la programación con la gran favorita. La número uno Bachatera. A la monta de Alexis Feliciano. Mientras que entra por Gastón Capote que se coloca a dos. Ahora de H. Gómez y victoria para el establo Fantástico. Sobre 42 mil dólares apostados aquí a la número uno Bachatera. Sí, señor. Así que no hubo muchas alternativas en esta carrera porque la que podía ser rival de Bachatera fue retirada en el punto de partida Superani. Así que gana esta gran favorita Bachatera que pertenece al Fantástico. Pero entrenada por Gastón Capote y guiada la victoria por Alexis Feliciano. ¡Gracias!